TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con la hermosa novela de mi amiga Graciela Malfi, tenemos acá un lindo truco. Nunca hablé de ningún programa de los casi 800 programas que tenemos, todavía no hablé en estos 5 años, en marzo, primero de marzo cumplimos 5 años, desde el 2018. Nunca hablé de este tema. Miren lo que dice acá, les cuento, son dos chicos que están explorando en recovecos una especie de castillo del ogro, para decirlo de una, y van viendo que se puede llegar a acceder a lo que se llama en el castillo, lo que llaman la escarinata de los retratos. Está todo muy oscuro, usan una linterna, ven muy poco. Vamos Julián, dije entusiasmado al descubrir los primeros escalones, no me había equivocado. Esos escalones son los de la escalera que les decía recién, una escalera que está, digamos, con las paredes, con cuadros que la familia esa tiene arrumbados, no tiene como ahí arrinconados, contra la pared de la escalinata. Entonces dice, vamos Julián, dije entusiasmado al descubrir los primeros escalones, no me había equivocado. Acá tenés la famosa escalinata. ¿Ves cómo se notan los marcos de los primeros cuadros más arriba? Subamos de una vez. Entonces, esto es de lo que les quería hablar, contarle a Graciela este truco, y de paso contárselo a ustedes porque les va a venir muy pero muy bien. Esto es una descripción disimulada. ¿Me explico? Fíjense, leamos la de vuelta. ¿Ves cómo se notan los marcos de los primeros cuadros más arriba? Nosotros tenemos dos opciones. O decirle, al iluminar con la linterna, que ya lo habíamos usado bastantes veces, descubrí que los marcos de los primeros cuadros brillaban un poco más arriba. Podemos hacerlo así, desde luego. Pero fíjense qué interesante, que en el mismo parlamento, en el mismo parlamento, podemos transmitirle al lector la realidad de ese lugar. Hacemos una descripción disimulada. Es como si yo digo, bueno, mire, mire ahí arriba, ¿ve la luna cómo está entre los pinos? Bueno, entonces estoy poniendo eso en un diálogo. Podría haber dicho, mire hacia arriba y vi la luna entre los pinos, si sigo describiendo las dunas de la playa, etcétera, etcétera. Pero en ese caso preferí ponerlo en acción, esa descripción muy dinámica, puesta en el parlamento, en la acción de hablar. Así que, bueno, ahí tenemos una descripción que podríamos llamar descripción disimulada, pongámosle. Esto se conoce técnicamente como, es una variante de la descripción dinámica. Uno puede describir un lugar estáticamente, había esto, había lo otro, había lo de más allá. Y también puede ser que las cosas aparezcan gracias a la luz de una linterna. Y también se lo puedo mostrar al lector mostrándole eso mismo al personaje que tenemos al lado, en un diálogo. ¿Cómo pasa acá? ¿Ves cómo se notan los marcos de los primeros cuadros más arriba? Y el lector, sin darse cuenta, ya tiene la visión de esos primeros marcos que van hacia lo alto de la escalera, van siendo arrinconados, fueron arrinconados por esta familia. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Te gustó a vos, Graciela? Muy bien. Muy bien, acá pulgar arriba me dice la gira. Hace tiempo que no traigo. Miren, vamos a volver a esa antigua práctica. Acá lo tienen, pulgar arriba. ¿Se acuerdan de este pulgarcito? Pónganlo todo el tiempo, muchachos. Estamos llegando fácilmente a los 15.000. A ver si antes del fin de año podemos llegar hasta que termine el año, no el 18, digo hasta marzo, que el 1 de marzo del 18 cumplimos 5 años. ¿Qué me contás? A ver si tenemos ya los primeros 15.000 suscriptores. Un gran abrazo y las llevo con todo. Chau.